cayendo el chivo al taller, vamos a revisar a ver que onda bueno loco, bienvenido a otro video del canal, que tenemos acá loco, mirá, una nave, un chivo 400, mirá lo que es ahora tenemos otro detalle papá, que está el dueño así que, le vamos a meter el cariño, viene fallando, el muchacho siente que tiene 6 cilindros pero de repente le aparecen 5, de repente le aparecen 4, ni idea, que falla, se tiene un par de pedidos color así que, vamos a meter el cariño fuimos inseparables crecimos en la misma nada errantes sujetos a la frágil con una bueno, previo al video, arrancamos regulando lo que es luz de platino donde estaba Chotto, tenía un par de boludeces, pero ese no era el problema así que vamos a operar por el lado de árbol de leva vamos a comenzar quitando el filtro de aire, porque nos rompe las pelotas para sacar la tapa y vamos a ver un ensambio los caprichos y la falta de valores confiaba ciegamente en vos, en lo oscuro que hay adentro lo que estamos viendo simplemente a ojo, vemos que los zapatos no mueven iguales no mueven iguales, si tiene mucha pinta que los que están más atrás mueven menos a ver, dale chico se los atraca así que no se mueven así que vamos a medirlo con el calibre, tendría que medirlo con un comparador pero en este momento el comparador tiene mi viejo en su casa así que vamos a medir con el calibre y si vemos que está todo mal lo que vamos a hacer es sacar esta tapa para quitar las varillas y los botadores y directamente ver la leva porque cuando saca la tapa y saca los botadores llegas a ver la leva así que primero vamos a medir 71.45 en nuestra posición ahora le vamos a girar y vamos a ver cuanto levanta y con eso vamos a ver más o menos la alzada de la leva dale, original es, si no me equivoco, 5.5 dale Esteban, casi 6 dale si, apena, apena, dale de a pulsito dale, de a poquito listo, se nos mueve más se movió una mierda che se movió un milímetro y pico 70.500 más o menos, redondeando ya cuero listo, vamos a operar vamos a dejar esta tapa y está redonda che quiero ver la que está más atrás dale listo, tachapuero fíjense lo poquito que mueve pero tendremos más o menos 5 milímetros estamos moviendo un milímetro y medio tiene una voluntad tiene motor para andar así que bueno bueno, acá revisando un poco mirá, tenemos el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 con aceite pero el 6 completamente seco apenas un poquito de aceite así que lo más probable es que no le esté llegando buena cantidad de lubricación por eso es que se hizo más pelota el número 6 que el 2 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 todos estos tiran un poquito de aceite no aceleres este no tira nada ves a finita mosca esta varilla esto no tira nada y las varillas estaban destapadas el dueño en este momento está pasando el trago amargo porque le acabamos de comentar de que tenemos que bajar el motor si, no es joda pero bueno vamos directamente al desarme porque la leva está hecha mierda y nos vamos a encontrar con varias cosas al principio era un juego rozaba lo perverso puterío del infierno el morbo volteaba la razón no me importa un carajo amabamos lo mismo queríamos lo oscuro en nuestra enferma relación ¿qué motor tenemos en esta máquina? y yo creo que es un 194 bueno ahí retiramos el radiador nos quedaría sacar esos cuatro tornillos de la paleta para poder también sacar la polega y creo yo creo que estamos pasando cambiando en esta historia de eterno y sucio perdedor no voy a sanarme no puedo olvidarme ¿qué puedo olvidar? si no voy a dormir junto a ti no voy a ocultarme no puedo olvidarme ¿qué puedo olvidar? malo y vuelvo no voy a doy ser junto a ti bueno, no existe no audiobook pero es cosa para puntos carme afuera la sangre две super no sucio bueno no haz el todo con la 되 y otra meinen 法 ya oh o la ¡A la maula que está agarrada! ¡Martillito! ¡Puere, güey! ¡Qué chorré! ¡Vamos! Voy a sacarlo. ¡Hijo de puta! ¡Está listo listo! ¡Vamos con la cadena madruguesa! Bueno, ahí lo que estamos chumiendo con Esteban. Mirá el cárter acá. El huascazo que tiene. ¿Lo ven acá? Como se está limando. Esto no se pinchó de pedo. Menos mal que lo sacamos, loco. Menos mal. Mirá. Del puente. El puente. Ahí es donde está tocando el cárter. O las patas no son las que lleva. O están hechas mierda. La verdad que vamos a averiguar. Porque es la primera vez que desarmamos un Chevrolet 400. Pero mirá cómo se está limando el cárter. Esto, un tiempito más, se pinchaba. El loco se le vaciaba el aceite. Y nos vemos, motorcito. El pop violento que guió. El gran estilo siniestro. Ya no llorando. Ya no llora. Ahora esa luz llora. Debería soy mi ciudad. En el caso de la luz llora. Atrapado en libertad. Bajamos sentido al fichón. Disparirá despacio. Se oye. la mierda no se pinchó de pedo así que vamos a limpiar un poco la superficie antes de sacar la tapa igual después tenemos que lavar todo pero para no meter tanto barro dentro bueno ahí ya retiramos las tapas, retiramos todos los botadores, varillas, zapatitos que se van a decir así que vamos a sacar la bomba de nafta para después sacar los dos tornillos de bloqueo de la leva y poder desplazarla bueno ahí revisando lo que notamos es lo siguiente, ¿ven? un juego entre dientes normal pero si está moviendo el engranaje no se mueve la leva así que eso está parojete, aparte miren esto ¿ven cómo se mueve el engranaje? este engranaje tiene que ir clavado, si bien tiene un tornillo que tendría que ser de seguridad este engranaje tiene que ir clavado y tiene chaveta adentro, ¿ve? esto se ha hecho pelotas, esto nos sirve para acá bueno, en principio los bujes no parecieran estar mal estado, si bien tienen mucha roña, muy sucios bueno, en principio los bujes no parecieran estar mal estado, si bien tienen mucha roña, muy sucios bienvenidos, fíjense ahí, a ver si puedo poner el flash, ¿ven? pero no los veo raspados no veo que tenga excesivo jugado la leva y la leva no la veo rayada pero mirá la mugre que hay de toco, le pago las venas y mirá este, este tiene un botón de fastid ahí, ¿lo ven? de pedo le entraba aceite, no se raspoche, viene largo así que eso es bueno sería mandarla por ejemplo a Crespo, para que la rellenen, ya que está que la dan un poco más picantona y mantener los mismos apoyos si vos tuvieses los apoyos de la leva malos, tendría que sacar la tapa de ese lindo, los pistones, todo para que te clave un buque nuevo y después alesártelo, parece que no es el caso así que quizás solamente tengamos que hacer medio motor, o sea la parte baja del motor leva, cigüeñal, con los metales como corresponde y armaríamos de vuelta y la parte de arriba de los pistones ni la tocamos porque ya lo había armado alguien y el motor estaba andando no sabemos si tiene la compresión que tiene que tener pero el motor va a funcionar bien aparte el bolsillo del muchacho se lo va a cuidar un poco porque si no se le van los números de la leva los sueños parecen lejanos pero gracias a vos que día a día me das fuerzas todo se me hace más fácil de tragar la cumbia brillera suena en estos momentos como otra boda ignorante más